No creo nada y nada más te doy, es preferible, ¡órdenalo! No creo nada y nada más te doy, es preferible, ¡órdenalo! El responsable de esto, ¿dónde está? Lo tendremos que pintar, recibiendo cargos, ditará, reglas de lo universal. No creo nada y nada más te doy, es preferible, ¡órdenalo! No creo nada y nada más te doy, es preferible, ¡órdenalo! Ha tronzado el hueso a mi pesar, no piloto la rabia, letanía digna de nombrar, presumir, determinar. No creo nada y nada más te doy, es preferible, ¡órdenalo! No creo nada y nada más te doy, es preferible, ¡órdenalo! Ordenado, comparado, que perdido acabará, inconformista, reaccionario, para todos los demás. No es posible, no es humano y no, voy a echarme a devorar, dejar crecer los peros y quizá a la altura llegarás. No creo nada y nada más te doy, es preferible, ¡órdenalo! No creo nada y nada más te doy, es preferible, ¡órdenalo! No creo nada y nada más te doy, es preferible, ¡órdenalo! No creo nada y nada más te doy, es preferible, ¡órdenalo! No creo nada y nada más te doy, ¡órdenalo! ¡Gracias por ver el video! Gracias.